Hola, ¿cómo están? A todos los televidentes del programa En la Mira y como siempre, todas las semanas yendo a varias empresas. Hoy nos tocó un estudio jurídico, hablamos del grupo Amec Consultores Legales, estamos con el doctor Wilber Romero. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa y lo más importante, ¿verdad? Explicarle a los televidentes un poco lo que trabaja, ya tres años se ha celebrado su aniversario del estudio jurídico Amec. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Steven. En el estudio de Amec Consultores.legales nos encargamos más que todo con el tema penal. Vemos diferentes especialidades, tenemos familia, civil también, pero más nuestro rubro es crimen organizado. Vamos por el alineamiento del área penal. Como usted tendrá conocimiento, vienen quedando sus obras en nuestra sociedad. Hay muchas personas que están viendo el programa y seguramente no saben un poco sobre los servicios de la empresa. Vamos a poner un poco las redes sociales, también los teléfonos del estudio jurídico. Y cuéntanos, aparte de lo que es el tema criminalístico, ¿qué más servicios brindan ustedes como empresa? Bueno, como empresa brindamos los servicios de investigaciones a empresas corporativas. Tenemos actualmente muchas empresas que confían en nosotros. Estamos, nos está yendo muy bien. Estamos cumpliendo con los objetivos, que es nuestro lema. Y trabajamos, bueno, con el doctor Jorge Lescano, Moisés Chamorro, el señor Juan Marquina y el señor Rubina. Hace poco ha sido el aniversario, han venido artistas, han venido también personalidades políticas, empresarios y también temas jurídicos. Ah, sí. Estuvimos, bueno, con el maestro Willy Rivera. Estuvo como promotora de imagen, estuvo la señorita Grace Gren, de la fiscalía. También estuvieron muchos fiscales. Fueron nuestras instalaciones propias que tenemos acá en Sede de los Olivos, en cual se encuentran en el primer piso. He visto un lindo auditorio que tiene una línea de recepción y para eso brindar un buen servicio a las personas que quieren venir. Y, bueno, y querer los servicios de la empresa, ¿verdad? Bueno, siempre atentos a la llamada de nuestros clientes y estamos prácticamente las 24 horas del día, ¿no? Bueno, presidente, hay que hacer una invitación entonces a nivel nacional para que las personas ubiquen en las redes sociales como estudios jurídicos, como pueden ver, consultorios legales AMEC. Mi nombre es Marco Palomino. Soy el asesor de seguridad para el estudio AMEC de consultores legales. Reporto directamente al doctor Wilder Romero. Mi función en esta empresa es darle asesoría en seguridad, en análisis de riesgo e investigaciones. Asignación de recursos y evaluaciones previas antes de cualquier operación. Todos dentro del marco legal, con equipamiento electrónico, con equipamiento físico y cumpliendo siempre las normas legales. Como caso emblemático tenemos Ancón, la recuperación de un terreno en Villamar que se encuentra frente a las playas de Ancón. Tenemos Envía El Salvador, ¿no? Recuperación también de un terreno. Tenemos recuperaciones de contenedores. Tenemos investigaciones internas en la cual hay clientes, ¿no? Empresas corporativas, transnacionales nos han contratado y hemos podido filtrar y encontrar dónde estaba la fuga, las pérdidas de sus activos. Así mismo, recomiendo al público acudir a AMEC consultores legales cuando tenga cualquier problema legal o problemas que tengan que ver con actos ilícitos o amenazas hacia su integridad o su propiedad. Soy el doctor Huilde Romero Jara. El día de hoy me encuentro presente acá con mi equipo de lafamilia.med.consultores.legales. Invito a que visite nuestra página que nos encontramos en redes sociales. Bueno, estamos en otra área de la empresa AMEC. Estamos con Jorge Lescano, especialista del área penal. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Cuéntanos un poco los trabajos que viene realizando ya tres años con la empresa. Básicamente, soy abogado de la consultoría. Me dedico en temas penales, en temas de organización criminal, en pro de la defensa de nuestros patrocinados para darle un mejor servicio. A su vez, nos dedicamos a la defensa particular en temas especializados, en temas de criminalidad organizada. Somos un grupo de profesionales calificados en diferentes áreas, no solamente en el área penal. También somos en el área de familia, laboral, civil. Y bueno, esperamos su pronta llamada y estaremos llanos a servirlos. Somos AMEC. Siempre con los mismos objetivos.